¡Ganó el Cáceres a la Liga de ACB! Hemos hecho todo el test de cómo estamos, pero bueno, ha dicho que lo importante empieza el lunes y ya nos ha preguntado a ver si estamos preparados al lunes. Ha ido muy bien, han sido unos test sencillos, simplemente ver en qué estado de forma llegamos, tanto a nivel físico como de movilidad. Tenemos que estar preparados ya para empezar a darle caña al asunto como equipo a partir del próximo lunes. Pues muy bien, conocí a alguno de ellos, como Jorge Bilbao y Ventura que los conocí desde pequeño y a los otros de jugar contra ellos. Pero bien, parece gente maja y seguro que vamos a hacer un buen grupo y el cuerpo técnico también. He tenido la oportunidad de hablar con el entrenador y todo el staff técnico. Ha ido muy bien, todavía han estado llegando algunos compañeros el último par de días y el cuerpo técnico ya hemos conocido a varios. Hemos tenido la oportunidad incluso de trabajar ya en sesiones más individuales con algunos compañeros y entrenadores. Y de momento la verdad que va todo muy bien. Sí, sí, con muchas ganas de empezar ya de trabajar, todo el grupo juntos y empezar a hacer lo que nos gusta que es jugar baloncesto. Con mucha ilusión, la verdad, con mucha ilusión. Ya después de unos años un poco más complicados, ya con ganas de jugar, disfrutar en el campo con los compañeros y con la afición. De conseguir el mayor número de victorias posible y al fin y al cabo que todo el mundo disfrute. Pues nada, lo que he dicho, que vamos a dar el máximo y espero veros en multiusos pronto. Un saludo muy grande a toda la afición y este año nos vamos a divertir. Es que Cáceres quiere baloncesto. 20 negros unidos son Cáceres. 20 negros unidos son Cáceres. 20 negros unidos son Cáceres. ¡Gracias por ver el video!